hola a todos bienvenidos sean de nuevo a su canal apps contigo mi nombre es iván y el día de hoy les traigo un vídeo donde les mostraré cómo escuchar youtube con la pantalla apagada es muy sencillo no nos toma mucho tiempo así que sin más preámbulos vamos allá muy seguramente te has preguntado alguna vez cómo podré escuchar youtube con la pantalla apagada ya sea para dormir o para escuchar en el trabajo pues aquí les traigo la solución así que ahora sí comencemos el proceso que les voy a mostrar a continuación sólo se puede realizar en el navegador google chrome o bueno ese es el navegador que yo les recomiendo que utilicen porque es más sencillo ok para eso obviamente lo tendrían que descargar desde la play store en el caso de que no lo tengan pues abren la play store la seleccionan y en la barra de búsqueda escriben google chrome ok o busquen y en automático les va a aparecer así así se identifica el logo del navegador y ustedes van a seleccionar descargar ok ya cuando lo tengan en su móvil pues les va a aparecer como el que tengo por aquí ok y ahora sí que tenemos la aplicación lo siguiente será abrirla ok vamos a seleccionar google chrome seleccionamos ya que entramos al navegador lo siguiente será escribir www.youtube.com ok así como yo lo escribí en la parte de arriba así lo tienen que escribir vale porque si no no les va a funcionar realizamos la búsqueda y en automático el navegador mostrará youtube en la versión móvil ok y de hecho aquí ya podemos realizar la búsqueda de nuestros vídeos que queramos ver con la pantalla apagada ok en este caso yo voy a poner música sin copyright para evitar problemas con youtube no voy a realizar la búsqueda ustedes obviamente van a buscar las canciones de su preferencia pero en este caso yo les voy a realizar una prueba ok realizamos la búsqueda y seleccionamos un vídeo y como se darán cuenta comenzó la reproducción del vídeo sin problema ok ahora que ya elegimos la canción que queremos escuchar el siguiente paso a realizar será seleccionar los tres puntos en la parte superior derecha y aquí lo que vamos a buscar es la opción de sitio de escritorio ok o modo escritorio que básicamente es mostrar el youtube como si lo estuviéramos viendo en una computadora ok seleccionamos sitio de escritorio ahora que estamos en la versión escritorio como verán pues el diseño es totalmente distinto pero esto nos facilitará para poder reproducir el youtube con la pantalla apagada ok es por eso que se realizan estos pasos ahora voy a comenzar a reproducir un vídeo lo selecciono como se dieron cuenta ya se reprodució en la versión escritorio también y lo siguiente que vamos a realizar es minimizar la aplicación o dejarla en segundo plano ahí la dejamos abierta en segundo plano y lo siguiente será deslizar nuestra barra de notificaciones y ahí vamos a encontrar una notificación de que google chrome está reproduciendo youtube y cómo le vamos a hacer para reproducir la música pues tan solo vamos a presionar el botón de play y como se darán cuenta y para parar la música pues tan solo seleccionamos el botón de play en nuestra barra de notificaciones ok pero es importante que mantengamos la aplicación en segundo plano ok para que se pueda seguir reproduciendo y ahora si por último vamos a realizar la prueba de reproducir música con la pantalla apagada ok voy a comenzar a reproducir y ahora voy a bloquear la pantalla y como se dieron cuenta la música continuó a pesar de que yo bloqueé la pantalla ya nada más por último si ya no quieren que les aparezca la notificación tan solo bajen la barra de notificaciones deslicen hacia la izquierda y seleccionan el botecito de basura y listo con esto habremos borrado la notificación ok y listo chicos pues como se dieron cuenta fue muy sencillo reproducir youtube con la pantalla apagada no nos tomó mucho tiempo así que los invito a darle like suscribirse así como también a ver los vídeos que están apareciendo en su pantalla porque sé que pueden ser de gran ayuda y también los espero en mis próximos vídeos bye bye